La cruz es el culmen de toda la vida de Jesús pasada haciendo el bien. La cruz se cumple a plenitud la misión que el Padre había encomendado a Jesús, instaurar el reinado de amor y de vida de Dios. Pero Jesús en especial fue sentenciado porque criticaba a las autoridades religiosas que habían impuesto normas que desvirtuaban la ley de Moisés. Jesús fue condenado por una justicia a servir a los poderosos y a sabiendas que era inocente. En Jesús inocente, colgado en la cruz, se identifican miles y miles de pobres de ayer y de hoy que no tienen voz ni rostro, descartados por la sociedad de la eficiencia y del consumo, explotados y sometidos a condiciones de vida infrahumana, crucificados por la miseria, el hambre, la escasez de agua y el desempleo. De la misma manera, está crucificada nuestra hermana Madre Tierra, devastada por la codicia del sistema economicista, a través de la deforestación salvaje, la contaminación del agua. Por eso, no debe extrañarnos que a lo largo de la historia hasta el día de hoy, el crucifijo haya sido hecho objeto de incomprensión, indiferencia, rechazo y molestia, como se confirma en el hecho que la cultura laicista busque quitarlo de los lugares públicos, escuelas y hospitales. Por eso, en media de tantas crucifixiones del hombre por el hombre en el mundo, como la agresión armada y arbitraria de Rusia, Ucrania, hay un mito certero a quien mirar, el Dios crucificado, la Santa Cruz plantada, como signo de redención, como signo de vida. Así lo cantamos con el himno cruceño, como signo también de libertad, de amor y no de instrumento de muerte. ¡Gracias!